Zelda Tears of the Kingdom ya lleva más de 10 días junto a nosotros, quien nos lo iba a decir con ese tiempo que parecía que estaba parado y nunca llegaba el día del lanzamiento de este esperado juego, el cual ya muchos llevamos decenas de horas disfrutando y que muchos se empeñan en decir que somos exagerados cuando decimos que podría ser de los mejores juegos de los últimos 10 años o incluso de los mejores juegos de la historia. ¿Realmente Tears of the Kingdom merece dicho galardón? ¡Hoy vamos a hablar sobre ello! Y yo voy a hablar de mi experiencia tras 40 horas con el juego y el por qué pienso que podría perfectamente ser el mejor Zelda jamás creado y uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y hoy toca hablar de Zelda Tears of the Kingdom, su influencia a partir de ahora los videojuegos como hizo el primer Breath of the Wild y el por qué podría ser el mejor Zelda jamás creado. Hay que reivindicar el que va a ser el GOTY de este año, aunque mucho les duela, y voy a hablar de mi experiencia de nuevo y del por qué este juego merece todos los galardones que va a tener este año. Por lo pronto yo te voy pidiendo que vayas dejando un like bien fuerte, que te suscribas, que compartas y que actives la campanita para estar al tanto de próximos videos del canal y vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Antes de comenzar el video, quería hacer un inciso porque he recibido un paquetito de un suscriptor, he sacado lo que había dentro, ¿vale? No lo he leído todavía, que tiene una nota y sinceramente quería reaccionar con vosotros a lo que me ha escrito este suscriptor. Tengo que dar las gracias por este tipo de detalles porque de vez en cuando recibo alguna cosa como esta que me levanta una sonrisa. Behind The Games. Así que desde aquí, dar muchísimo las gracias a esta persona que voy a decir su nombre un momentito, que está por aquí en el paquetito, tengo que dar las gracias a Ethan, Ethan Sánchez, muchísimas gracias por este regalito que me ha hecho llegar a mi apartado de correos que ya sabéis que lo tenéis ahí abajo en descripción. Tiene aquí una notita y una revista que parece una hobby consolas, parece una hobby consolas, a ver, a ver, a ver que vea yo esto, que vea yo esto bien. Vale, 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 una hobby consola, creo que es la de la de Tears of the Kingdom, es la de Tears of the Kingdom, bonita portada, por cierto, con un calendario que sinceramente es muy bonito. Voy a ver lo que me dice la nota, porque tengo aquí una nota muy bonita, que dice lo siguiente. Hola David, soy un suscriptor tuyo, me encantan tus vídeos, te agradezco que te curres tanto los vídeos y seas tan honesto a la hora de darnos el contenido. Gracias a ti, amo más a Nintendo y el mundo de los videojuegos. De verdad, que esto a mí me llena de emoción. Viendo lo super fan que eres de Zelda, he querido mandarte este regalo, no sé si ya tendrás el calendario y disculpa por enviártelo a estas alturas, pero espero que te guste. Ánimo con el canal y disfruta a tope de Tears of the Kingdom. Un abrazo. Un abrazo para ti, Ethan. Muchísimas gracias por esta nota, la voy a guardar con muchísimo cariño, como todos los regalos de suscriptores que he tenido. Y por supuesto, no tenía la hobby consola, hace mucho que no la compro, pero te la agradezco un montón, porque viene un pedazo de calendario aquí, que ahora mismo voy a quitar de la revista y lo voy a poner por ahí en algún lado. Porque si algo bueno tiene todavía la prensa en papel, aunque bueno, difiramos a veces de sus opiniones, es que tiene cosas maravillosas como esta. Como estos póster que son tan bonitos y que yo pues pondré por ahí, ¿no? Pues para vacilar un poquito. Me encanta, precioso el póster, así que muchas gracias, Ethan. Y lo dicho, cualquier detallito que queráis tener, cualquier cartita que me queráis enviar, tenéis el apartado de correos que lo dejaré por aquí y lo tenéis también en descripción. Muchas gracias, Ethan. Quería hacer este pequeño alto antes del vídeo porque considero que mis suscriptores que tienen este tipo de detalles se merecen aquí una mención. Y muchísimas gracias por este detalle que me ha hecho muchísima ilusión de verlo en el apartado de correos esta mañana. Dicho esto, vamos a ir con el tema del vídeo de hoy. Zelda Tears of the Kingdom y el por qué va a ser el mejor Zelda y uno de los mejores juegos de la historia. Tal cual, lo digo. Tengo que decir una cosa sin spoilers. He terminado la sección de las lágrimas de dragón de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y tengo que decir que nunca había visto una escena tan dura y emotiva en un juego de Zelda. No voy a haceros spoilers, pero os aseguro que se os va a caer una lagrimita cuando veáis la escena final de las lágrimas de dragón. Impresionante lo que yo he vivido. Cuando yo he visto esa escena, automáticamente he dicho Este juego se va a convertir en uno de los juegos de mi vida. Me recorrí un escalofrío por todo el cuerpo como hace años que no me recorría. Os lo prometo que solo teniendo sensaciones así, con sagas muy contadas, muy muy contadas. Y Zelda me ha hecho tener este escalofrío. Con Ocarina of Time lo tuve en algún momento con Wind Waker y tuve ese pequeño escalofrío con Breath of the Wild. Pero lo que he tenido con este juego ha sido volver a mi niñez con Ocarina of Time. Emocionarme. Una de las escenas más duras y de las historias más duras que he visto en un Zelda Behinders. En serio, la piel de auténtica gallina. Y precisamente después de esta escena es cuando me he planteado la cuestión de que este juego para mí se va a convertir en el mejor Zelda y en uno de los mejores juegos de mi vida. Si no es que ya lo mejor lo podría poner en el top 1. Y eso que Ocarina of Time es mucho juego y evidentemente las sensaciones de cuando salió Ocarina of Time y lo que supuso para mí, porque estuve yo ahí entre la niñez y la adolescencia, quizás eso sea inigualable. Pero que con la edad que tengo consiga lo que ha conseguido este juego es que alucinante, de verdad. Esto es un inciso, ¿no? Porque a partir de esa escena concreta, aunque bueno, todas las escenas de las lágrimas de dragón, por favor, haced las lágrimas de dragón, aunque luego sigáis el juego, pero centráis en las lágrimas de dragón cuando desbloqueéis todas las atalayas y podáis hacerlas, porque todos los geoglifos, ¿sabéis? Esa misión, brutal. Es que es brutal, es que es brutal, es que es brutal. Y además, vuelvo a repetir, súper duro. Nunca he visto algo tan épico como conseguir la Master Sword en este juego. Repito, no os voy a hacer spoiler. La manera más épica que os podéis imaginar está aquí. No hay una manera más épica en ningún Zelda de conseguir la Master Sword. De verdad, impresionante. Es que yo solo con esa sección, para mí ya este juego es el goti y para mí este juego no es que vaya a ser el goti. Es que va a ser uno de los gotis de mi vida. Sí, sí, lo digo bien. Gotis de mi vida. Este juego me está marcando de una manera brutal. Y lo más importante, nunca me habría esperado que pudiese romper algo dentro de mí. De nuevo un juego a estas alturas. Después de toda la vida como jugador que tengo. Impresionante. Y bueno, dejando aparte esto, que es lo que me ha hecho lanzarme a hacer este vídeo, que quería haberlo hecho este fin de semana, que fue cuando descubrí esta parte del juego. Pero he decidido esperar para poder tener más tranquilidad y poder hacerlo más tranquilamente, porque estaba bastante emocionado después de esto. Y tengo que contaros que el resto de mi viaje está siendo espectacular. Me parece impresionante lo que han conseguido con este mundo. Cómo han conseguido coheccionar absolutamente todo. El subterráneo, la superficie y los cielos, que si bien a lo mejor no son tan extensos como pudiésemos esperarnos en un principio, creo que en un futuro la mecánica del cielo se va a explotar muchísimo más. Creo que esto ha sido, como por así decir, una prueba de campo. La verdad es que bastante apañada, hay que decirlo. Porque al final resulta que los cielos tampoco va a ser donde más tiempo te pases, pero están muy bien resueltos. Y quizás no haga falta más en un mundo que ya de por sí es tan enorme y en una superficie que aunque ya la visitasen en el anterior cerdo de Breath of the Wild, parece que fuese un mundo, un hirule completamente nuevo. Las sensaciones que te da de un mundo nuevo son espectaculares. Yo de verdad, lo que estoy sintiendo con este juego es algo indescriptible, porque es volver a un hirule que supuestamente ya conoces y que todo se vea distinto. Un hirule lleno de vida. Con todos esos matices que le podías poner, esos peros que le faltaban a Breath of the Wild, Tears of the Kingdom los tiene. Y eso, para mí, es muy importante porque han pulido cosas fundamentales y han quitado otras que sobraban. Han aumentado la dificultad del juego. Sí, las cosas como son. Ya no disponemos, por ejemplo, de habilidades como la del hielo, o al menos yo no la he conseguido, o ya no disponemos de las bombas infinitas, ¿no? Ya tenemos que currarnos las situaciones de otra manera, aunque tenemos otro tipo de poderes. Poderes que, por cierto, son impresionantes, porque muchos de ellos se implementaron como métodos de programación. Es decir, lo que ellos usaban para desplazarse por el escenario, sobre todo la infiltración, acabaron metiéndolo en el juego como, pues como, como una técnica, ¿no? Que tú podías usar para poder atravesar los muros. Y ya chan, ahí apareció la infiltración. Es bastante curioso que los programadores hayan aprovechado hasta incluso lo que ellos usaban para explorar en el código, para explorar en los escenarios mientras programaban, que lo hayan metido en el juego final. Es impresionante. Es impresionante todo lo que yo estoy disfrutando de este juego. Impresionante, de verdad. Impresionante. Y digo más, y digo más. Quizás, de nuevo, solo me he pasado uno. Ojo, uno. Me he pasado un templo de los cuatro que hay. Yo voy a mi ritmo, voy lentito degustando esto. No tengo ningún tipo de prisa, ¿vale? Si bien es cierto que a lo mejor no han vuelto los templos como muchos los esperarían. Pero yo digo una cosa. Lo que Zelda Tears of the Kingdom te propone no es que toda la grandeza esté dentro del propio templo, de la propia mazmorra cuando llegues, sino que el camino sea épico. Y os aseguro que lo de menos es cuando llegas al templo y lo haces. Porque el camino hacia el mismo realmente es parte del templo. Y es lo que muchos no están queriendo captar o no pueden captar. Realmente lo que este juego hace con los templos, al menos con el que yo me he pasado, que es el de los Ornik, es brutal. Me parece una de las mayores travesías de los videojuegos que yo he podido vivir. Una travesía espectacular. Es que me parece espectacular lo que pude vivir hasta llegar al templo. Por eso digo que la travesía hacia el templo es parte del propio templo. Los escochos, los baches, los enemigos que va superando son parte del propio templo. Y quizás por eso a lo mejor el templo no tenga tal complejidad, podemos llamarlo de esta manera, como podrían tener los templos de celdas anteriores. Pero es que los celdas anteriores no tenían ese camino plagado de peligros, de detalles, de momentos épicos que sí tiene este. Han intentado hacer un compendio entre un camino épico hacia el templo y que el templo, por así decir, sea la meta. Una meta de un espacio donde tienes que resolver determinados puzzles para acabarlo con éxito. Por lo tanto, tengo que decir que yo estoy plenamente contento a pesar de que no haya habido una implementación como tal de las mazmorras que todos pudiesen esperar. Pero repito, es que el camino más la mazmorra final que le dan mil vueltas a las bestias divinas, todo suma un resultado impresionante. Y estoy sumamente sorprendido. Tras 40 horas que no son muchas, muchos de aquí llevaréis seguro que 70, 80, 100... He jugado lo que he podido y no son pocas 40 horas teniendo en cuenta que yo soy una persona con muchas ocupaciones en mi vida y estar dedicando una media de 4 o 5 horas al día a un juego no es algo que sea diseñable en absoluto. De verdad, todo esto unido a lo que ya os he explicado, a la narrativa. Una narrativa que tú tienes que ir buscando. No es que la narrativa vaya guiándote a ti. No, 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 no. Tú te guías a través de esa narrativa y tú eres el que decides si quieres seguirla, si quieres evadirte, dispersarte por el escenario, cómo quieres ir descubriendo las cosas. Si quieres ir siguiendo el hilo narrativo vas a disfrutar de una narrativa bestial. Sí, repito, de una narrativa bestial con una profundidad en su mundo, en sus personajes y un argumento adulto que te va a alucinar. Me parece uno de los celdas más duros que he jugado en mi vida. Muy duro, muy duro. Aún estoy todavía consternado por la escena de las lágrimas de dragón por la escena final y todavía estoy con el momento épico en el cuerpo de cuando conseguí la Master Sword. Es que me parece tan sumamente épico, tío, que es que todavía no me repongo de lo que ha supuesto para mí ese momentazo. De verdad, impresionante, impresionante lo que a mí me ha regalado Zelda Tears of the Kingdom. Impresionante lo que está consiguiendo este juego y lo que va a conseguir y lo que también está consiguiendo por el lado reaccionario de la comunidad. La gente que por narices quiere lapidar al juego, va a salir Final Fantasy XVI automáticamente, que va a ser mejor que Zelda, Zelda no tiene nada que hacer. Sinceramente, disfruten de todo. Yo aquí voy a jugar a Final Fantasy XVI también. Ya lo jugué, trajo una preview ayer para quien la quiera ver y esto me lo estoy gozando como un niño pequeño, pero es que no me cabe duda que para superar esto va a ser imposible. Imposible. Yo he jugado cuatro horas a Final Fantasy XVI y lo digo en mi preview. Va a ser uno de los grandes juegos de este año, pero no va a superar a Zelda Tears of the Kingdom. Es imposible superar este juego. Tendría que salir un juego rompedor y con un sistema tan bestial como este o similar para poder tan siquiera acercarse a quitarle el puesto. Lo siento, pero es imposible que a este juego alguien le pueda quitar el goti. No sé si se lo acabarán dando, pero de lo que el goti de los jugadores lo va a tener y el goti por calidad lo va a tener. Lo que este juego ha hecho en su secuela es impresionante y hay que ponerlo en valor. Nunca he visto un giro de tuerca tan impresionante en una secuela directa en el mismo mundo y que consigan hacer lo que han hecho. Yo sinceramente, Behinders, estoy completamente anodadado. Estoy flipando en colores con Zelda Tears of the Kingdom. Cada vez que cojo el mando y exploro una zona nueva, descubro algo que me vuela la cabeza. Y esto lo tenéis que tener en cuenta. Vais a tener muchísimas horas. Y si no os gustó Zelda Breath of the Wild, créanme que quizás a lo mejor con este juego podáis tener un cambio de perspectiva. Ojito, mucha gente que no le gustaba Breath of the Wild ha jugado a este y ha dicho Ey, este sí me gusta. Porque tiene todo aquello que me faltaba en Breath of the Wild lo tiene todo este. Ahora sí me gusta. Y mucha gente está alucinando y gente que no le gustaba Breath of the Wild se está enamorando de este Hyrule. De verdad, de verdad, de verdad. Muchas gracias, Zelda. Y muchas gracias a Aja Onuma por ofrecernos esta maravilla. Yo voy a dejar que sigáis jugando vosotros. No os voy a hacer spoiler, ¿vale? No haré un análisis hasta que no me lo pase. O sea, por lo tanto, no voy a hacer ningún spoiler hasta que no me pase el juego. Eso va a ser dentro de muchísimo tiempo. Puede que dentro de 10.000 años. ¿Quién sabe? Si me tire 100 años como el indormido. Solo que yo, pues, esperando a que termine el juego para poder hacer la review. El caso es que, de verdad, lo estoy gozando una barbaridad. Y digo más. Vuelvo a repetir. No pasa nada porque vosotros digáis sin miedo y sin que os tiemble la voz que este es uno de los mejores juegos de los últimos 10 años y que puede ser uno de los mejores juegos de la historia. ¿Se va a poner Zelda Tears of the Kingdom como mi Zelda preferido? La respuesta es que es más que posible. Y eso son palabras mayores. Que alguien que jamás se ha movido del supuesto número 1 Zelda Ocarina of Time y te diga que este juego se puede poner en el número 1 de la saga y en el número 1 de todos los juegos de su vida es mucho decir Behinders. Así que yo aquí dejo mi emoción depositada en un vídeo. Ahora vosotros me podéis depositar vuestras opiniones, emociones y vivencias y viajes aquí abajo en la cajita de comentarios. Yo aquí me despido por el día de hoy. Ha sido increíble poder tener con vosotros este momentito para explicaros mi experiencia, mi diario de viaje con Zelda Tears of the Kingdom y también por supuesto dar las gracias al suscriptor que me ha hecho este regalito y que me ha escrito lo más importante la nota que para mí es lo más importante lo más personal y lo que más me encanta a mí de estos regalos de suscriptores y agradecer aquí también un huequito. Muchísimas gracias a Behinders y recordar que podéis dejar también un like bien fuerte podéis suscribiros, compartir y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal y recordar también que si queréis ver más cositas yo pues por aquí como siempre os dejo un vídeo y por aquí os dejo el botoncito de suscribiros y recordar que yo os espero aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind The Games The Games